El último consome Y la excepción necesaria para confirmar la regla Era un consome de pescado que me encantaba Pero ya no se podía conseguir Lo vendían en el restaurante Aquitania Junto con el almuerzo del día Era tan bueno Que el simple recuerdo Hace saltar a mi estómago de emoción Cómo quisiera volver Y pedir una de esas sopas que nutrieron mi niñez Así durante esos años Las rechazara A veces por pura malcrianza Dando por seguro Que siempre estarían ahí Y no solo Esa sopa con cilantro y pedacitos De pescado También sus fríjoles rojos Y sazonados con trozos de carne Hacen parte De los amores perdidos de mi paladar Desde que Tengo memoria el restaurante Estuvo allí Administrado por don Gerardo y su esposa No quedaba Muy cerca de casa Pero íbamos Porque sabíamos Que en Aquitania Se comía bien Era una apuesta segura Para una familia como la nuestra En la que nada era seguro La mayoría de las veces Salíamos tan llenos y contentos Que al pagar mi malhumorado padrastro No hallaba cómo despedirse De don Gerardo Solían tener una de esas charlas Cortas y aburridas Que no rompen los muros De la cotidianidad En las cuales a veces Quedan atrapadas personas Y nada más en común Que una transacción comercial O tal vez era por los shows Que más de una vez hicimos allí Que a mi padrastro le costaba Entrar en confianza Con la pareja dueña del lugar A veces se agarraban con mi mamá En medio del almuerzo Y había que pasarse la comida A través del estómago estrecho Sazonada con insultos Y malas caras Y no solo entre ellos También conmigo Había una pelea casada Hacia largo tiempo Por el cuento de mi padrastro De que solo después De dejar vacíos los platos Podía disfrutar La deliciosa y helada naranja postobón Que el rulos Como le decíamos Al mesero principal Me colocaba al frente Incluso antes que la sopa Tiempo después Viajamos a la Guajira Y vivimos allí Por más de cinco años Hasta cuando regresamos Solo mi mamá y yo Vivíamos lejos Del barrio Venecia Del cual no volví a saber nada Hasta cuando me vi obligado a ir Para cambiar unos zapatos Los recibí con una sonrisa En mi cumpleaños Pero los dedos de mis pies No se emocionaron igual Al sentirse apretujados Dentro de ellos Al salir de mi diligencia Me dispuse a mandarme Uno de esos recordados Corrientazos Y cuando reconocí El parasol a la entrada Me alegré Quedó descartada La posibilidad De que hubieran quitado El restaurante Ese olor a comida típica Era inconfundible Pero a la entrada Me encontré Con una fea mujer De gafas Bigote Y traje marrón En la caja registradora De don Gerardo Aquello me hizo pensar Que aunque no hubieran Quitado el lugar Podían haber cambiado De administración También se me hizo raro Ver como el salón Que yo recordaba Con las mesas llenas Y meseros desfilando Con bandejas humeantes En equilibrio Ahora estaba casi vacío Apenas tres O cuatro Viejos abogados De trajes apolillados Entonces Vi al Rulus ¿Cómo no reconocerlo Si aún llevaba Su caminar bailado Zapatos brillantes Y grandes gafas De metal En sus mejores épocas Habría podido pasar Por cantante De baladas románticas Y eso Que en Aquitania Solo sonaban Bambucos Y torbellinos Pero Lo que no era Ni la sombra De antes Eran precisamente Sus rulos Todavía Algo de cabello Resortado Le caía tímido Por los lados Pero en la coronilla Y las entradas La calvicie Había progresado Sin miedo La última vez Que nos habíamos visto Yo aún era un niño Ahora vería Un muchacho De un metro ochenta Con los brazos tatuados Tardó unos instantes Detallando mi rostro Y luego Con toda naturalidad Me preguntó ¿Una naranja Postobón? Asentí Y él se dirigió Hacia el refrigerador De siempre Un grueso baúl De metal Con tapa En la parte superior Su interior Aún hoy Es un misterio Para mí Cuando pequeño Lo imaginaba oscuro Helado Y repleto De bebidas refrescantes A pesar de que No me pareció Tan alto Como antes Fue reconfortante Ver que seguía En funcionamiento Y no había sido Reemplazado Por una de esas Monótonas Neveras de vidrio Que regalan Las empresas De gaseosas Aquitania Estaba igual A como la recordaba Sonaba la música Campesina Campesina Y melancólica De siempre Conservaban Las viejas sillas De madera Y cuero Los pedazos De tabla En la pared Que decían Cosas como Prosígase Mi don O Hoy no fío Mañana sí Escritas Con pésima Ortografía Intenté Una sensación De retorno Del hijo Agradecido Que vuelve Por su consomé Y sus frijolitos Pero había Algo que no cuadraba Una grieta En la escena Que me hacía Sentir extranjero En el mismo sitio Donde había comido Tantas veces antes El consomé Estaba aguado Pero fue Cuando el rulos Me trajo la bandeja Que ya la cosa No me cuadró Para nada Tenía bien grabados Los plátanos maduros Largos y retorcidos Como gusanos deliciosos Igual que las generosas Porciones de carne sudada En cambio Al frente me sirvieron Una maqueta escala De las buenas comidas De antes La tercera parte De un plátano seco Criminalmente cercenado Cuatro cucharadas De frijoles Y un pedacito de carne Que parecía puesto Ahí apenas Como una flor Un adorno Para disimular El espacio vacío En el plato Al principio La sazón Parecía buena Pero a la tercera Cucharada Ya no convencía Recordé eso De que toca Ponerle amor A la cocina Para que las cosas Queden bien Después de casi Una década Los manteles Deshilachados Los cuadros Amarillentos Las baldosas Desgastadas E incluso La comida Eran una vil copia De algo De algo que ya No volvería Nada tenía esencia Y mucho menos sabor Y ni hablar De cuando leí El delgado papel Que me dejó El rulo Sobre la mesa Con el precio Del almuerzo Ahí sí que me vi Dentro de una comedia Macabra Sentí ganas De gritar Y patalear Por la idiotez De haberme metido ahí ¿Cómo era posible Que después De todo lo ocurrido En esos años Estos dementes Apenas le habían subido Doscientos pesos Al almuerzo Ni lo que vale Un cigarrillo O un pan Me levanté Sin mirar a nadie Fui a la caja Y entonces Encontré el foco De todo el mal Que hacía metástasis En el lugar Un don Gerardo Irreconocible Arrugado Y oscurecido Por la tristeza Despertado Cada mañana Por la fuerza De la costumbre Y amarrado A un pasado Que le robaron En un instante Le pagué Y en silencio Me devolvió Una moneda helada Entendí Que era él Quien no permitía Cambiar nada Que la fea mujer De la entrada Era su hija A quien yo recordaba Como una niña Alegre y colorida Que muchos Habían intentado Ayudarlo en vano Que nunca Cedió su autoridad Mientras los meseros Hacían maromas Para retrasar El naufragio Del negocio Que desde que Su esposa falleció El oficio De don Gerardo Fue el de esperar Y recordar Y su única esperanza La de hundirse En una tumba Junto a ella La de hundirse 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 La de hundirse